Señora, buenas tardes. Mucho gusto. Soy Gustavo. Gustavo, vete. Por favor, vete. ¿Segura? Mamá, me di que estabas dormida. Te dejé tus medicinas en el buró. ¿Te las tomaste? Mamá, ¿qué te pasa? Te vi. Te vi como te besuqueabas como una cualquiera. Y en mi casa, sin la más mínima dignidad. Mamá, no digas eso. Él es Gustavo, el nuevo médico del pueblo. Nos conocimos hace poco. Me trata muy bien. Quiere empezar algo formal conmigo. Mamá, él me quiere de verdad. Ay, Dios mío. ¿Quién se podría fijar en una persona tan insignificante como tú? Ese hombre lo único que ha de buscar es nuestro dinero. Deja de soñar estupideces. Tu deber es quedarte a mi lado por siempre. Y enmendar lo que hiciste. Dejarme así. En una silla de ruedas. ¿Adónde vas? Pídeme perdón. No. De rodillas. ¡Hazlo! 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 Perdóname, mamá. Esa mujer humillada, sobajada por mi propia madre, era yo. Por años había vivido un infierno a su lado, desde que por mi culpa quedó inválida. Sentía que mi vida no tenía ningún sentido, pero no imaginaba todo lo que estaba por venir. ¡Yosani! ¡Qué bonita manera de comenzar mi día! Viendo a la mujer más hermosa de este pueblo antes de irme a mi consultorio. Gustavo, qué bonita sorpresa. Oye, sobre lo de ayer, discúlpame. Por favor, es que, como ya te había dicho, mi mamá es una mujer muy difícil. No te preocupes. Poco a poco me voy a ir ganando su cariño. Y más porque me estoy enamorando de ti. ¿Flores para la damita? Claro. Toma. Gracias, patrón. Gracias. ¿Una flor? Para otra flor. ¡Yosani! Así que, mientras yo estoy en la hacienda, soportando mis dolores, ¿no estás aquí, exhibiéndote como una cualquiera con este tipejo? No, mamá. A Gustavo me lo acabo de encontrar. Si me tardé fue porque en el mercado había mucha gente. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿En el mercado le regalan flores a las mujeres suelas como tú? Señora Patricia, no tiene por qué tratar así a su hija. Mis intenciones son buenas. ¡Tú cállate! ¡Medicucho de quinta! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahora mismo! ¡Señora Patricia! ¡Eh! ¿Te vuelves a meter con las patrónas? ¿No te la vas a ver? ¡Mamá, me lastimas por... ¡Vámonos, dije! ¡Mamá, por favor! ¡Me estás lastimando! ¡No sabes la vergüenza que me da ser tu madre! ¡Te has dedicado a humillarme! ¿Cómo si no hubiera sido suficiente? ¿Haberme arruinado la vida estando en esta silla de ruedas? Desde que naciste con tus problemas que tuve en el parto. Eres... Eres una malagradecida, Josuani. Yo creo que ya he pagado lo suficiente. ¡Tengo treinta años, mamá! ¡Treinta años! En los que prácticamente he sido tu esclava. ¡Tu perro fiel! Y por primera vez... estoy enamorada. Déjame ser feliz, mamá. ¿De verdad? ¿Estás enamorada? Acércate. Si yo no soy feliz, tú no lo vas a hacer nunca, ¿me oíste? ¡Nunca! ¡Alejandro! Sí, señora. Llévatela a su cuarto. Te vas a quedar encerrada dos días sin comer hasta que aprendas a obedecerme. No, mamá, no me hagas... ¿Me escuchaste? Mamá, no me hagas... ¡Cuéntame! ¡No me hagas esto, mamá! ¡No, cuéntame! ¡No, mamá, por favor, mamá! ¡No, cuéntame! ¡Mamá! Estupida. Josony, hasta que apareces. Pásate. Te estuve buscando por tanto tiempo y me impidían verte. ¿Qué pasa? Josony, ¿estás bien? Josony, con calma, siéntate. Sí, estoy bien, solo un poco mareada. Tranquila. A ver, Josony, dime lo que está pasando. Te ves muy débil y demacrada. ¿Qué tienes? Es que mi mamá me castigó. Me dejó encerrada por días sin comer y sin tomar agua. ¿Qué? No, no, no. Eso no puede ser. ¿Cómo puede ser tu madre capaz de hacer algo así? Eso es una crueldad, Josony. ¡No debes de permitirlo! Me lo merezco. Yo soy la culpable de que mi mamá nace en esa silla de ruedas desde que estaba embarazada de mí. Tuvo complicaciones y cuando nací la dejé paralizada de las piernas. Estoy maldita, Gustavo. No, 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 Josony. No digas eso. Tú no tienes la culpa de nada. No debes de creerle a tu madre sus manipulaciones y chantajes. Josony, no debes de permitirlo. Si no, va a ser demasiado tarde. Yo voy a estar ahí, contigo, para apoyarte. Todo va a estar bien. Tranquila. ¿Qué diablos estás haciendo, Josony? Me voy, mamá. Me voy para siempre de esta casa. Estoy cansada de tus ofensas y tus insultos. Ya es hora de hacer mi vida. Ay, no. Espera. ¿Piensas abandonarme? Dejarme en esta situación. No tienes corazón. ¿Piensas abandonar a tu propia madre? Lo siento, mamá, pero ya no puedo más. Si no me dejas ser feliz con el hombre que amo, entonces no hay más que hablar. Hija, hija, por favor, tienes, tienes toda la razón. Me he portado muy mal contigo, pero entiéndeme, todo lo hice por amor. Tenía miedo que te fueras de mi lado, pero dame la oportunidad de enmendar todos mis errores. Quiero cambiar. Por favor, hija, por favor, sí, no te vayas. ¿Por qué no invitas a comer al hombre que amas? Lo quiero conocer más. y le quedes bienvenido en esta casa, por favor. Sí, hija, pero no me dejes, hija, por favor, por favor. Sí, hija, hija. Gustavo, espero que te haya gustado la comida. bueno, pero ahora quiero hacer un brindis, un brindis por la hermosa pareja que hacen. Salud. Salud. Muchas gracias, señora Paty, por haber entrado en razón y apoyar a Josuani. Yo lo que más quiero es hacerla feliz. Te lo agradezco tanto, Gustavo. Josuani es la luz de mis ojos y les prometo que de ahora en adelante no me volveré a meter en su relación y quiero que sean felices, felices para siempre. Muchas gracias. Por cierto, estuve hablando con Josuani y para ver si la podíamos revisar. La ciencia ha avanzado muchísimo. Así podemos ver la manera de que vuelva a caminar. Pero yo ya me resigné. ¿Estás bien, amor? Estás sudando mucho. Sí, mi amor, estoy bien. Solamente me siento un poco... ¿Quieres un vaso de agua? No, 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 no. Voy a ir al baño. Voy al baño a revisarme un poco. ¿Qué pasa? ¡Gustavo! ¡Alejandro! ¡Gustavo, ¿qué tienes? ¡Alejandro! ¡Corre! ¡Por favor, lleva a este hombre al hospital! ¡Se siente mal! Yo creo que le cayó mal la comida. ¡Ahorita vengo! ¡No! ¡No, Josuani! ¿A qué vas? Tú y yo solamente estorbaríamos en el hospital. ¡Mamá, por favor, déjame ir conmigo! ¿Tú te quedas conmigo? ¡No me contesta, mamá! Tranquila. Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien. Hay que esperar un poco más. Ay, ya estoy guardando. ¿Qué pasó, Alejandro? Señora. Señorita Josuani. Gustavo está bien, pero al parecer todo fue mentira para todos. Por último, me comentó que él va a entregar esto. Con permiso. Josuani, perdóname. Me di cuenta que no te amo. No quiero lastimarte. Tú deberás quedarte al lado de tu madre. Yo me iré del pueblo y nunca más volverás a verme. De verdad, perdóname, Gustavo. Mamá, ¿por qué me hiciste esto, Gustavo? ¿Cómo pudiste? Ay, Josuani. Ese hombre se burló de ti. Te lo dije. Tu deber es quedarte conmigo para siempre. Nadie, escóchalo bien, nunca nadie te va a amar. Josuani, mi amor. Gustavo, ¿qué te pasó? Recibí tu carta. Creí que no te volvería a ver. Intentaron separarnos. Es infeliz de Alejandro. Me aventó un barranco cuando pensó que ya no tenía vida porque tu madre me envenenó. No, 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 no. Gustavo, no. Mi mamá no sería capaz de hacer algo así. no, no puede ser. Ya, por favor, entra en razón. Me duele decírtelo, pero tu madre no te quiere. Esa señora es un monstruo. Vámonos de este pueblo. Tiene tanto poder aquí, Josuani. Vámonos a la ciudad. Hagamos una vida juntos, lejos de ella. No, 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 Gustavo, entiéndeme. Me cuesta mucho creer que mi mamá haya sido capaz de tanto. entonces yo voy a hacer lo correcto. Voy a poner una denuncia en su contra. Si tú quieres venir conmigo, te veo hoy en la plaza del pueblo, en el atardecer. Te amo. y dale a tu macho lo que necesite. no sabes. Eres el único que me hace olvidar completamente. A la estúpida de Josuani solamente está conmigo porque su padre le dejó toda la herencia a ella. Y si se va, me quedaría sin su dinero. así que eso, eso no lo voy a permitir. No sabes, no sabes cómo me prende esa bruta nada. Tendría que querer envenenar a la imbéciles de más cualquier cosa. Y pensar que estas piernas de amigas no sirven o en realidad sirven para muchas, muchas cosas. y no sabes lo que puedo gozar cada vez que ella cree que su supuesta madre está en una silla de ruedas. Si supiera que en verdad yo no le diría. ¿Cómo pudiste ser capaz de vendirme toda la vida? Me destruiste por dentro con tus chantajes y tus manipulaciones. Toda la vida pudiste caminar. Yo soy mi hija. Por favor, no sé lo que escuchaste pero yo te lo puedo explicar. Por favor. ¡Cállate! Tú no eres mi madre. Eres un monstruo, Patricia. Me vas a pudrir en la cárcel. No. Yo me voy a ir con del hombre del hombre que amo. Me voy a ir para nunca más volver a verte. ¡No! ¡Por favor, Josuani! No lo hagas, no. No, no. No, mi amor, tranquila. ¡Ay, quítate, súbido! ¿Ahora qué voy a hacer? No me puedo quedar sin su dinero. No me puedo quedar y mucho menos ir a la cárcel. no, 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 no puedo. Josuani y Gustavo se van a arrepentir. Se van. Se van. Gustavo, estoy lista para una nueva vida. juntos. Josuani, te amo. ¡Ustedes no se van a salir con la suya! No van a estar juntos. ¡Nunca! 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 La vida fue muy dura para mí. La que creía que era mi madre me hizo mucho daño. Me hizo perder la confianza en mí misma y creer que nunca podría encontrar el amor. Pero Gustavo me salvó. Me hizo recuperarme. Y ahora empezamos una nueva vida juntos. Gracias por ver el video.